Hola como están otra vez amigo Edgar Ahora vamos a ver lo que es el proceso de desmontaje De lo que son las bujías de un BMW El 320i, el motor es 4 cilindros Como se darán cuenta aquí están las bujías Este es el número que traía Es en Champion Es el R A ver si se alcanza a ver RERX 4 Z W Y P Bien pues vamos a empezar a quitar lo que son Lo que es la tapa, esta sale hacia arriba Esta va a presión, háganlo firmemente Como se darán cuenta aquí tiene lo que son Lo que son sus Sus entradas Donde entra aquí Y presiona lo que es el La tapa Bueno lo quitamos y seguimos Bien pues para quitar lo que son las bujías Vamos a tener que quitar Todo esto Para llegar a la cuarta bujía Porque nada más tenemos uno, dos, tres Y la cuarta no se ve Tenemos que quitar todo esto Esto se quita bien fácil Esto no es necesario Este, hacer muchas, muchas cosas Si se dan cuenta Si se dan cuenta aquí se aquí se aquí se aquí está el perno Y esta nada más con una llave 10 Se gira Y se desengrapa de este lado A ver Ya quitamos una Como se darán cuenta Como se darán cuenta las grapitas estas Al girarla Atoran Atoran en esta parte Y es lo mismo de este lado Cuando giramos con una llave 10 Ya nada más jalamos de aquí Porque aquí está su Aquí está su perno Y retiramos lo que es la Lo que es la tapa Ahí ya nos da un libre acceso Para quitar todo lo demás Bien pues para ver los tornillos de acá Ya quitamos las dos tapas Estos son tornillos 16 milímetros Ahora tenemos que quitar Lo que es esta base metálica Si se dan cuenta sale por Sale por aquí Esta lleva uno Uno Dos Tres Cuatro tornillos Esos son este En 16 milímetros Y este es medida especial Este es Un E18 Bien ahora quitamos lo que es nuestra base Ya habíamos quitado lo que son Uno Dos Tres Y cuatro tornillos Ya que la sacamos Ya podemos este Quitarlo La tapa Bien pues ahora quitamos Uno Dos Tres tornillos Tres Este Quitamos lo que es nuestra manguera del booster Este nada más se aprieta y sale Este nada más se aprieta aquí y sale Y quitan Y quitan uno Dos Y este que está aquí atrás Para poder quitar lo que es nuestro Nuestro Nuestra base de plástico Y llegar a las bujías Bien pues ya que quitamos todos nuestros tornillos Uno Dos Tres Este quitamos lo que es nuestra manguera del Del booster Quitamos los tornillos de allá Ahora ya nada más los sacamos Se dan cuenta ya salió Este Este no estaba puesto bien Este va aquí Este va aquí En todo En todo esto Como el cable pasa por aquí Ahora retiramos lo que es nuestra guardia Nuestra protección Esta que nos Que nos impide ver la bobina número 4 Ya nada más Este la quitamos Este tengan cuidado de quitarla bien de aquel lado Ahora van a romper Y ya este aparece lo que son nuestras bujías Bien ahora para quitar lo que son las bujías Vamos a utilizar lo que es nuestro dado Que es esta la medida CRBE8 Que es el especial para este tornillo Vamos a aflojarlo Ya está flojo Ahora vamos a quitar lo que es el seguro Para quitar el seguro La que hacemos es meter un Un desarmador delgado Y botamos lo que es el El seguro El seguro gris Hacemos presión Se dan cuenta ya 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 botó Ahora ya nada más le hacemos presión Y sacamos Y eso es todo Y eso es todo Igual para meterlo Nada más se hace presión Y se mete el seguro Obviamente antes de quitar las bujías Yo les pongo unas marcas Para saber este Para saber como va Igual a lo que son este Los Los arneses Les pongo marcas Así no hay pierde De que De que Por que Damos el lugar De donde van Obviamente no se pierde Pero de todos modos Hay que asegurarnos Este Para Para hacerlo Algo importante de estas bujías Es que se necesitan quitar Con un dado especial Que vendría siendo este Este lo que tiene Es que es muy delgado Porque un dado normal Estreado Es muy raro Que 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 llegue a quedar Miren este es mi dado De De lo que es este Mini Cooper Este también es 916 Estreado La entrada es muy angosta Entonces no entra No No alcanza a entrar aquí Inclusive Le saqué un poquito de punta Para ver si podía sacarlas Pero No No se pudo Entonces Tuvimos que conseguir Lo que es la El lado especial Que es este A ver si alcanza a ver Este es el número 36 8018 CRB Bueno Bueno esta Esta si es la medida Este Vamos a A poner lo que son Las bujías Y continuo Bien Pues ya pusimos Lo que son las bujías 1, 2, 3, 4 Y aquí es lo que les comento Como se darán cuenta Como se darán cuenta Es muy Es muy delgado Miren Vamos a ponerlo Hasta que Apriete Ahí está Ahí ya aprieto Ahora vamos a cambiar De dado Bien Aquí está el dado Como se darán cuenta Miren Miren como se queda Hasta atorado Y ni siquiera Ni siquiera Lo podemos Este Sacar Bueno pues ya vamos A este A poner lo que son Las bujías Bien pues ya estamos Aquí en lo que es En la cabina Vamos a arrancarlo Bien pues ya está listo Como se darán cuenta No tienen ningún problema Ahorita tenemos Lo que es el freno De mano activo Nada más Se dan cuenta Pues bueno Espero que les sirva Lo que es el tutorial Bueno espero que les sirva El tutorial De como cambiar Las bujías Espero que les sirva Me despido Y hasta luego